Y el pocito pío, y el pocito pío, y el pocito pío, y el pocito pío En la radio hay también un toro, en la radio hay también un toro Y el toro me, la vaca me, cordero me, la cabra me, el perro guau guau El dato mia, la paloma ru, el pavo clu clu clu, el gallo colo como El agarrilaco, el pocito pío y el pocito pío, y el pocito pío, y el pocito pío En la radio hay un tractor En la radio hay un tractor Y el tractor, brum, tractor, brum Y el tractor, brum, y el pochito Y volverán Recuerdos de esos días Y volverán Pasiones escondidas Y volverán A mí las alegrías Y volverán De nuevo a nuestras vidas